Hola amigos de Modo Deporte, este sería el once titular que mandaría León ante América por la fecha 6 del torneo Closura Liga MX 2024 Con Rodolfo Cota en el arco, Adoni Frías, Jaime Barreiro, William Tecillo y Osvaldo Rodríguez serán los 4 de fondo En el medio campo arrancaría Fidel Ambriz, Alan Medina, Gonzalo Napoli, Ángel Mena y José Ramírez Y en el ataque estaría solo Federico Viñas Por su lado el equipo del técnico André Yardine comenzaría con Luis Malagón en el arco Igor Lipnowski, Sebastián Cáceres, Cristian Chicote Calderón y Diego Esqueda conformarían la línea defensiva En el medio sector estaría Jonathan Dosantos, Álvaro Fidalgo, Diego Valdés y Brian Rodríguez Y en el ataque tendríamos a Julian Quiñones y Javiro Doloroso Este partido se desarrollará en el Estadio León este 10 de febrero a las 8 de la noche hora central de la Ciudad de México Cabe resaltar que en la tabla de posiciones la fiera se encuentra en el puesto número 13 con 4 puntos Mientras que América se encuentra en el puesto número 3 con 11 unidades Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!